¿Se acuerdan de Jim Maelo? Sí pues, este patita que se hizo famoso por agarrarse a jarrazos con Andy B. El día que se casó con Susy Díaz. Sí, el mismo que por varios años fue parte del elenco de Carlos Álvarez, pegándose la de actor cómico. Bueno, resulta que mi causa, después de estar un tiempo a solejos de la pantalla chica, se ha dado cuenta que en su jato tiene oro. Y es que hoy nos presenta el doble de Pedrito Suárez Bertis. Y no, no es su causa, ni mucho menos un artista que quiere promocionar. Es nada más y nada menos que su chibolo. No piense que estoy imitándolo a Pedrito Suárez Bertis. Y quiero que conozca todo el Perú el talento de mi hijo. Y es igualito, igualito a Pedro Suárez Bertis. Ya, ya, saca la vuelta nomás, figureti, que queremos ver si es cierto esto. La firma es que este chibolo sí se parece al gran Pedrito. Ahora el único preocupado es Jim Maelo, porque en su barrio le van a gritar robotín. Pero mejor lancemos al muchacho a la cancha, a ver si se desarrolla. Cuando vences en volver, aquí están tus amigos, tu lugar y tu mujer. Y te abrazarán, dirán que el tiempo no pasó. Y te amarán con todo el corazón. Cada casa está muy tarde. ¿Se parece bastante? Bastante, bastante. Y yo por lo que le digo, voy a tener limitación, me he sorprendido. Y más que nada su voz. El nombre de este muchacho que se parece a Pedrito de joven es Sasha Torres y tiene apenas 23 añartus. Sin embargo, su viejo quiere impulsarlo para que llegue a ser el artista que alguna vez él también quiso ser. Tengo en mi casa lleno de pósteres, su música, sus videos. ¿Cuál es tu meta, tu sueño como músico? Ahora se ha abierto la oportunidad de este proyecto, donde yo canto, yo toco. Y aprovechando que estamos por el Yauca, Sasha quiso salir a la calle para hacerle un homenaje a Pedrito. Porque ella sí ha notado, entonces el parecido, ¿no? Sí, hasta la voz, todo igualito. Lo vi de espaldas, parecía a Pedrito de sones vertizados. Si estaría vivo, yo pensaba que era él. Incluso mi causa sabe que el roche tiene que quedar de lado y se mete con pana a los restaurantes a ganarse unos solcitos ofreciendo un tributo a Pedro. Yo le dije, si me guías, te llevo de rodillas donde tú me pidas. Nos fuimos a pasear, era muy tarde ya. Claro que sí, se parece, bastante, bastante. ¿Y cuando canta? También, también. Muy bueno, muy bueno. A menajar a Pedro es lo máximo. A mí me encantan sus canciones y pucha. Felicidades. Sí, bastante. ¿Se parece o no se parece? Por supuesto que se parece. ¿Se parece? Sí, se parece. Y en este corto recorrido, al hijo de Jim Maelo le salieron fans que le piden fotos. Y nosotros somos fuga, porque a mi causa ya le salió su primer contratito. Así que no se sorprendan si ven a este muchacho subir como los globos del cielo. Voy a tener los globos del cielo en esta noche, resbalaré hasta explosionar entre tus manos.